Señor Petro, queremos darle las gracias por aclarar lo que muchos hispanos en los Estados Unidos ya sabíamos. Al anunciar que respalda a Joe Biden, ha dejado clarísimo que Biden es el candidato de la izquierda radical. Durante su campaña, Joe Biden se ha rodeado de socialistas como usted, como Bernie Sanders y como la comunista Karen Bass. También le doy las gracias, Señor Petro, por informarle a millones de hispanos en nuestra gran nación que un voto por Joe Biden sería un voto por el castrochavismo y por las ideas progresistas que usted y Joe Biden promueven. ¿Pero sabe qué? El pueblo colombiano fue muy sabio en el 2018, y los hispanos que vivimos en los Estados Unidos también seremos sabios este noviembre porque no tenemos miedo de decir abiertamente que nos oponemos al régimen de La Habana y a Nicolás Maduro, el títere de su amigo Hugo Chávez, y por eso votaremos por el presidente Trump. Pero si se equivocó en un detalle, nosotros no estamos en la Florida. Como puede ver, estamos en la sede oficial de la campaña del presidente Trump. Y desde Washington, le enviamos un fuerte abrazo al pueblo colombiano y a todos quienes valoran la libertad de expresión y la democracia. Señor Petro, que la Virgen de Chiquinquira lo bendiga. Muchas gracias.